¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y volvemos a un nuevo retro. En este caso vamos a hablar de una pequeña franquicia, vamos a hablar de la película de Mimic, vamos a repasar las películas que hay y poco más porque se ha quedado en eso de momento. Hay algún proyecto por ahí también en el aire que también comento, pero en fin, este vídeo es cortito, pero también quería destacar esta trilogía porque al menos la primera a mí me parece un peliculón de Guillermo del Toro. Así que vamos con los saludos del vídeo de hoy y tras los saludos directamente vamos con la franquicia de Mimic, así que sin más, comenzamos. Gracias por ver el vídeo. La primera película de Mimic se estrenó en el 97, es de ciencia ficción, de terror, dirigida por Guillermo del Toro, escrita por el propio del Toro y por Matthew Robbins, en base a la historia corta del mismo nombre de Donald Walheim. Mimic se planteó inicialmente como uno de los tres cortometrajes de 30 minutos destinados a mostrarse juntos en una película de antologías. Estos cortometrajes eran Mimic, Impostor y Alien Love Triangle. Se expandió a una película de larga duración, la de Mimic y también la de Impostor, pero el cortometraje de Alien Love Triangle sigue siendo un cortometraje de 30 minutos y como no ha encontrado un lugar donde emitirse, jamás se ha estrenado. Mimic recibió críticas mixtas de los críticos, la película tampoco es que fuese un éxito en taquilla, tan solo consiguió ganar 25 millones de dólares y la película costó 30 millones. Aún así tuvo dos secuelas, de las que hablaremos a continuación. Marco Beltrami fue el compositor de la banda sonora. En Nueva York, una epidemia provocada por cucarachas provoca una terrible enfermedad que afecta a los niños. Cuando una entomóloga consigue crear un insecto modificado genéticamente con el fin de que sea el depredador natural de las cucarachas, la plaga desaparece. Pero, ¿tres años después? Unos años más tarde llegó la película de Mimic 2, concretamente en el año 2001. Fue dirigida por Jean de Segonsac, con un guión que también fue inspirado en el cuento del mismo nombre de Donald Wallheim. La película fue una secuela totalmente directa a DVD de Mimic y está protagonizada por el veterano Edward Albert, junto con Alex Coromzai, Bruno Campos y John Polito. Tuvo un presupuesto de 10 millones de dólares y recibió generalmente críticas negativas. Eso sí, ganó el premio a mejores efectos especiales para una película en DVD y fue nominada a mejor fotografía y mejor montaje en los Video Premier Awards. Walter Worthowa se ocupó de la banda sonora. La entomóloga, Remi Panos, lleva una vida monótona y no tiene mucho éxito con los hombres, pero de repente se ve involucrada en una investigación policial. Dos añitos más tarde llegó Mimic 3 Sentinel, en el año 2003 para ser exactos. Fue una película de terror y ciencia ficción dirigida por J.T. Petty, con un guión inspirado en un cuento del mismo nombre de Donald Wallheim como todas. La película fue una secuela directa a DVD de Mimic y Mimic 2, y esta vez está protagonizada por el también veterano en películas de terror, Lance Henriksen. Y se aparta del tono de las dos primeras películas, ya que esta tiene una sensación similar a la película de Alfred Hitchcock, La Ventana Indiscreta, en lugar de ese tono de acción y terror que tenían las dos anteriores. Se supone que su presupuesto también fue de 10 millones de dólares, aunque no se saben tampoco las cifras de recaudación como pasaba en la anterior película al ser destinada a DVD. Sus críticas también fueron bastante negativas, y la banda sonora corrió a cargo de Henning Loner. Cuando los residentes de un bloque de apartamentos comienzan a desaparecer, Marvin empieza a creer en lo increíble. La especie mutante de insectos carnívoros gigantes que una vez plagó la sociedad, ha vuelto. Lamentablemente poco más tenemos que contar sobre esta franquicia. No han habido cómics, no han habido videojuegos, pero en agosto del 2020, Miramax TV estaba en desarrollo con el director Paul Anderson en una serie de televisión que se basaría en los hechos ocurridos en la película. A día de hoy todavía no sabemos si esa serie sigue adelante, si se ha cancelado o qué, por lo que no nos queda nada más que esperar novedades sobre esta saga. Y hasta aquí llegamos hoy. Esto es lo que hay sobre la franquicia de Mimic, las tres películas de Mimic y una posible serie que está en el aire con el director de Resident Evil, Alien vs Predator y Horizonte Final, Paul Anderson, el maridismo de Mila Djokovic. Ahora dejadme en comentarios qué opináis vosotros sobre esta película, sobre esta franquicia, si habéis visto a las tres, solo una, etc. Y ya sabéis que podéis llevaros un saludito en el próximo vídeo. Por mi parte nada más, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal!